¿Cómo andan, Almillo? Hoy estamos con un nuevo video en el canal, nuevamente para hablar sobre las obras en el Monumental. Primero vamos a hablar sobre la sanción que sufrió nuestro estadio de cara al partido del Sado ante Banfield. Nos clausuraron una tribuna, más precisamente la Centenario Alta, en otras palabras, a raíz del recibimiento del otro día ante Mineiro. Y después, por otro lado, vamos a hacer un pequeño repaso de las obras, sobre todo aportarles información con respecto a la unión de las tribunas altas con el tema de la nueva capacidad y demás. Y ahora sí, comenzamos con lo primero. Como les comentaba, la justicia de Cava confirmó la clausura de la tribuna Centenario Alta, luego de que la Agencia Gubernamental de Control determine la clausura administrativa del Monumental por el ingreso de pirotecnia, que se levanta con el pago de una multa económica. Ahora la sanción que le cayó a River es parte del Ministerio de Seguridad de Cava e implica también la clausura de uno de los sectores del estadio, como les decía, la Centenario Alta. Por el momento, la clausura de la tribuna será solamente para el partido del sábado ante Banfield a las 6 de la tarde, pero hay que tener en cuenta que el club deberá llevar a cabo otras acciones adicionales en materia de prevención y en caso de incumplimiento se extenderá la sanción. Tengo entendido que el club obviamente ya se está moviendo para reubicar a los hinchas que tenían ubicaciones en dicha tribuna. Pasando en limpio las acciones que deberá realizar el club, primero ubicar en forma visible en la tribuna Centenario Alta durante el partido con Banfield una bandera de gran tamaño con un mensaje orientado a concientizar y desalentar el uso de pirotecnia no autorizada y o en forma indebida, entendiendo que dicha conducta resulta en un riesgo a la integridad física de las personas, con serias consecuencias en muchos casos irreversibles. Otro punto, realizar charla de concientización con la participación de profesionales de la salud, expertos en seguridad, representantes de empresas de pirotecnia autorizada, etc., exponiendo los riesgos del uso indebido de artefactos pirotécnicos y las consecuencias de dicha conducta, difundir videos y audios con la exposición de los participantes en plataformas digitales a disposición de la institución deportiva. Y después sigue hablando sobre un artículo 7 de la ley número 5847 y bueno, varios detalles más, pero en otras cosas River tiene que hacer todas esas cuestiones por el tema de la sanción y la autorización de pirotecnia en la Copa Libertadores. Y por último les voy a leer algunos puntos que expone el comunicado de la resolución de la justicia de Cava, que dice lo siguiente, en el marco del evento futbolístico correspondiente al torneo Copa Libertadores 2024, Club Atlético River Plate vs Atlético Mineiro, llevado a cabo el 29 de octubre de 2024, en el estadio más monumental del club primero mencionado, espectadores identificados con el club local ubicados en la tribuna Centenario a nivel alto, hicieron uso en forma indebida y no autorizada de numerosos artefactos pirotécnicos de tipo bengala, emanantes de humo, morteros y otros con riesgo para la integridad física de los espectadores y el normal desarrollo del evento. Y hasta ahí una partecita de lo que expone el comunicado de la justicia detalla más cuestiones, pero en otras palabras apunta a la tribuna Centenario alta por el uso indebido y no autorizado de pirotecnia. En realidad se tiró en todo el estadio, pero bueno, apuntaron ahí, déjenme en los comentarios qué opinan al respecto. Y ahora sí, cambiando de tema, pasamos a las obras, que les quiero dar más detalles con el tema de la unión de las tribunas altas, como vimos en el partido con Mineiro, se estrenó la unión de San Martín con Centenario, se utilizaron ya las utacas, el sector, y ahora está al caer la unión de Sibori alta con San Martín alta, y también la unión de Sibori con Belgrano, creo que la última va a ser Belgrano con Centenario, ya expliqué mil veces que es la unión más compleja, y ahora les traigo un poco de números al respecto. Tengo entendido que cada esquina va a tener 28 filas de asientos, 10 butacas en el cordón superior y 9 en el inferior, la diferencia no es pronunciada entre extremos, sería en total 270 lugares promedio por codo, un total de 1080 en total aproximadamente. Así que bueno millos, hasta acá el video del día de hoy, algo más que quiero agregar sobre la sanción que sufrió River, es que el presidente del club, Jorge Brito, en su cuenta X, salió a expresarse sobre este tema, y a continuación les voy a leer lo que puso. Estoy totalmente en contra de la medida del ministro de seguridad, de clausurar la tribuna Centenario Alta, por el recibimiento histórico que hicimos ayer, ya vimos que en otras canchas del fútbol sudamericano, por Copa Libertadores, los organismos locales no clausuran una tribuna, por la celebración de sus hinchas, y la de River no debe ser la excepción. Ante esta medida antipática, aún así quiero felicitar al hincha de River, que hizo un recibimiento nunca visto en la historia del fútbol, acorde al movimiento popular más grande del mundo. Fue ejemplar en familia, sin incidentes, sin violencia, y como siempre alentando a River y estando todos unidos. Y esas fueron las palabras del presidente Jorge Brito, en donde claramente defiende al hincha de River, se pone en su lugar, valora el esfuerzo, lo que fue el increíble recibimiento, y obviamente repudia la sanción. Claramente va a ser muy difícil que nos quiten dicha sanción, no nos va a quedar otra que jugar con Banfield, sin la Centenario Alta, pero el presidente Brito se expresó a favor de los hinchas de River, y defendiendo nuestros colores. Como les digo siempre, todo lo que me quieran decir al respecto, sobre este tema, sobre las obras, déjenme en los comentarios que los voy a estar leyendo, y algo más que quiero agregar antes de finalizar, es que ayer se confirmó que la final de la Copa Libertadores va a ser brasileña, Mineiro vs. Botafogo, obviamente la final se va a jugar en nuestra casa, creo que no se va a cambiar la sede, por lo menos en las redes sociales, la Colmebol sigue manifestando, mostrando que la sede es el monumental. También déjenme en los comentarios, ¿qué opinan sobre ese tema? Si creen que River tendría que hacer algo para que no se juegue la final ahí, recordando que a River le va a entrar plata por ser sede, lo que sí creo que es una certeza, es que va a ser muy difícil que llenen el estadio al 100%, Botafogo y Mineiro, salvo que vayan hinchas de otros clubes, que quieran ver la final, y entre todos traten de llenarlo, pero veo muy difícil que eso pase, pero bueno, también déjenme en los comentarios qué piensan al respecto. Ahora sí, sin mucho más, si les gustó este video, pónganle me gusta, suscríbanse al canal para más videos relacionados a River, y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Gracias!